Hola, buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en La Faena. Estoy ligado con el sulfato en este bellísimo, como veis, paraje, olivar. Esto es patrimonio de la humanidad, como veis. Mirad qué maravilla. Bueno, pues estaba yo pensando que me han pasado unas cosas en Linux. Estáis viendo que mi canal ya no es como antes. Ha cambiado un poquito. También es cierto que la vida cambia. Vamos afrontando nuevas cosas. Las cosas vienen diferentes. Y estaba yo pensando que, bueno, que me ha pasado el otro día, como decía, que una misma distro, mismo pendrive, misma ISO, en el mismo equipo, mismo hardware, sin cambiar absolutamente nada, falla y otras veces no falla. Algunas veces tiene fallos, otras veces no tiene fallos. Entonces, no sé si pase nada más aquí en el pingüino, porque en otros sistemas nunca me ha pasado. Es un poco para comentarlo, así ya cuando llegue allí a la casa con los perros, pues hablaré un poquito de eso. A ver qué opináis y a ver qué os parece. Pues como os decía, si ya sabemos que una misma distro no se comporta de la misma manera en distinto hardware, algo lógico, resulta curioso que a veces esa misma distro no se comporta de la misma manera en el mismo hardware, en las mismas condiciones. Os comento, yo en este equipito, en el Slim Buwan AMD Ryzen, una AMD Ryzen 7 4800H, con lo que veis ahí, la gráfica integrada a Renoir, etc. y 32GB de RAM. Aquí he tenido Arch sin ningún tipo de problema, y me ha ido siempre de Fábula. Sin embargo, he instalado Manjaro, que viene de Arch, aunque no es Arch, y ya hay repositorios aparte, etc. Y Manjaro siempre me da problemas aquí. Pero lo más curioso es que aquí he tenido Arch de Fábula, y luego he instalado, por ejemplo, Endeavor. Endeavor es una Arch con instalador calamares, no es otra cosa. Endeavor tiene repositorios de Arch. Toma los paquetes de los repositorios de Arch, los paquetes importantes, kernel, grupo, etc. La gente de Endeavor le pone cuatro paquetitos suyos, pero que no son de vital importancia para el sistema. Pues ya sabéis que ayer, en el vídeo de ayer, os comentaba, o enseñaba Endeavor con Genome en este equipito, y lo he quitado. ¿Por qué? Porque el group no me reconocía los kernel que iba instalando. Por ejemplo, en Arch tienes el kernel Linux, el Zen, el LTS, el Realtime. Lo nombran de manera distinta, el normal Linux, el Zen, Linux-Zen, el LTS, Linux-LTS, el Zen, el Linux-Zen, el Realtime, Linux-RT. Pues bueno, yo instalaba varios, y luego refrescaba group, y no me tomaba los kernel esos nuevos. Simplemente se quedaba en el que yo había instalado durante la instalación de la ISO de Endeavor. Y cuando ya la había tenido antes aquí, y no había tenido ese problema. Entonces, Arch pura no me da problemas. Endeavor hace tiempo la puse y no me dio problemas. Y ayer la puse y sí me dio ese problema en el mismo hardware. Entonces, son cosas, mismo hardware, misma ISO, misma ISO, no nueva ISO, en el mismo pendrive. La tenía grabada en el mismo pendrive. Y con Ubuntu me ha pensado exactamente igual. Este Ubuntu lo puse ayer por la tarde. Me va fantástico. Me va maravilloso. Os comento, misma ISO, mismo pendrive, que lo tengo en un cajón, mismo pendrive con Ubuntu, grabado Ubuntu 2310. En una instalación anterior, para hacerle la review, me dio problemas. Varias aplicaciones se cerraban. Estas típicas de Ubuntu ha experimentado un error y debe cerrarse. Se cierra y envías el informe de error y eso ya está. Y a lo mejor no te funcionaba la tienda. O a lo mejor no te funcionaba X cosa. Esta instalación de ayer tarde, esta instalación de ayer tarde, es con la misma ISO, el mismo pendrive, el mismo equipo, todo exactamente igual. Y no he tenido un solo problema. Me iba de maravilla. Nunca jamás creo que en la vida me ha ido Ubuntu tan bien como me está yendo esta 2310. Es que va fantástica. Y porque hace un par de semanas para la review me daba errores. Siendo la misma ISO, el mismo hardware, exactamente todo igual. Misterios. A lo mejor paquetes han cambiado porque el hardware es el mismo. Y debo decir, bueno, aquí tengo Ubuntu. Lo único que he hecho es quitarle el Firefox Snap y le he puesto el Firefox de PPA de la gente de Mozilla. Y lo demás no he tocado. Lo demás de repositorios le he instalado el Brave, el Google Chrome que está por ahí. Y el Spotify de Snap que debo decir que va fantástico. El Spotify de Snap va fantástico, fantástico, fantástico. Pero, esa es la pregunta. ¿Por qué mismas condiciones, unas semanas de variación, falla Ubuntu, mismo hardware, todo exactamente igual y ahora no falla? Lino es así. Por eso, quizás por eso nos gusta. Y ya os digo, estoy maravillado. Yo llevo probando Ubuntu muchísimos años y AR y OpenSUSE y Fedora y la que queráis. Pero, en relación a Ubuntu, estoy maravillado. ¿Cómo va esta 2310 en esta segunda vez que la he instalado? Porque la primera me fue regulinchi. Entonces, quiere decir que tenemos que instalar varias veces para que vaya bien. Pero va fantástica. Os digo la verdad. Va fantástica, fantástica, fantástica en un mini PC. Y hace dos, tres semanas para hacer la review, me iba con el culo. En el mismo equipo. El mismo hardware. El mismo pendrive. La misma ISO. Pero bueno. Lino es así. Y por eso nos gusta. Lino es así. Por estas cosillas. Porque si no pasara nada, como decía Teches Christian en un artículo de su blog Teches.com, Lino es aburrido. Yo me voy a quedar en este Ubuntu. Yo me voy a quedar en este Ubuntu porque va realmente bien. Y va realmente fantástica. Pues nada. Ya me decís qué os ha parecido. Os voy a enseñar cómo está la aceituna ya que estamos aquí. Mirad ya. Esta finca donde estoy tiene aceituna. Está ya pintona. Ya está empezando a ponerse negra. Y veis, aunque no tiene un tamaño, digamos, grande, grande. Pero bueno. Y no está todo por parejo. Algunos adivos tienen, otros no. En fin. Este es el año que ha venido y así es que ha tocado. Os voy a enseñar aquí qué maravilla esto. Fijaos, ahí hay buitres. No sé si se llegan a ver. Fijaos qué maravilla, qué paraje tenemos por aquí. Esto sí es libre, ¿verdad? Mirad, qué maravilla. Pues nada, gente. A ver qué opináis sobre el tema. ¿Por qué pasa esto en Linux? ¿Por qué falla el mismo hardware, misma ISO, mismas condiciones? A veces sí, a veces no falla. Misterio de la vida. Eso es Linux. Y yo creo que esto es lo que nos da la vidilla, ¿verdad? Lo que nos da él. Porque qué gracia tiene un macos que no falla nunca. No es una gracia. Mejor lo honesto, ¿verdad? Venga, chau. Chau.